Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a contar la leyenda del hombre de patas de gallina. Hace varios años, un hombre salió de su casa para comprar algunos productos. Llegando la noche, su esposa estaba preocupadísima porque su pareja no regresaba. Después de varios días que el hombre no regresaba a casa, ella se preocupó muchísimo más y temía lo peor. La mujer preocupadísima le preguntó a los vecinos si sabían algo de su marido, si lo han visto con alguien o si ha salido con ellos, así entre otras preguntas. Los vecinos le comentaron que no sabían de nada, que la última vez que lo miraron fue el día que salió a comprar. De ahí, nadie más lo volvió a ver. Como el esposo no regresaba, la mujer pensó que su pareja tenía una aventura con otra mujer. Y con la excusa de ir a comprar, aprovechó la ocasión para irse con todo el dinero de las compras. No habría pasado más de un mes que en plena noche tocaron la puerta de la mujer. La esposa, al abrir la puerta, no pudo creer lo que miraba. Era su esposo que había regresado. Llegó usando un abrigo muy largo, que lo cubría completamente. Ella quedó extrañadísima, ya que él nunca había vestido de esa manera. Es la primera vez que lo miraba usando un abrigo, y más porque era época de calor. En vez de enojarse porque su marido no había regresado a casa por un largo tiempo, ella se alegró y lo hizo pasar. Al estar en casa, su esposa le dice, quítate el abrigo. ¿No ves que está haciendo demasiado calor? Pero su esposo le respondió, claro que no, estás loca tú. ¿No te das cuenta que hace demasiado frío? Al día siguiente, la esposa despertó, pero no encontró a su pareja. Pensó que se había ido a trabajar al campo temprano. Llegando la noche, lo mismo se repitió. Su esposo volvió a casa llevando puesto el abrigo, a lo cual no se lo quiso quitar. Al día siguiente, ocurrió lo mismo. Cada vez que la esposa dormía con su marido, su esposo no despertaba con ella, desaparecía del hogar. La esposa, extrañada de lo que estaba ocurriendo, les preguntó a los vecinos si su esposo se quitaba el abrigo cuando está trabajando con ellos en el campo. Los vecinos, extrañados con la pregunta de la mujer, le dijeron que no habían visto a su esposo desde la última vez que salió a comprar. Al escuchar la respuesta de los vecinos, la esposa quedó sorprendida y asombrada. Es allí cuando le contó lo raro que estaba su marido. Cuando regresó a casa, después de un mes, siempre llevaba puesto un abrigo, el cual no se quiere quitar. Uno de los vecinos, el más anciano de ellos, le dijo, Cuando tu esposo regrese a casa, quítale el abrigo y sabrás la verdad. Llegando la noche, tal como dijo el anciano, la esposa le quitó el abrigo, pero no miró nada extraño, hasta que bajó lentamente la mirada, y lo que miró la dejó perpleja y asustada, toda atemorizada. Su esposo tenía patas de gallina, ni bien lo miró, cuando la mujer soltó un fuerte grito, a lo cual su esposo salió corriendo de la casa. Los vecinos ya estaban al tanto de lo que iba a ocurrir. Solo esperaban el grito de la mujer para que ellos actuaran. Cuando vieron al vecino, todos salieron en su búsqueda, hasta conseguir acorralarlo. Los vecinos al querer atraparlo, se asustaron mucho, porque el rostro le cambió al esposo de la mujer, y al mismo tiempo se empezó a reír, de una forma burlona. Mientras, los ojos le brillaban, de un color rojizo, y le salía lumbre por los ojos, y un olor a azufre, rodeó todo el lugar, a lo cual los vecinos quedaron muy asustados, al ver como ese extraño ser, se desvanecía frente a sus ojos, mientras se reía de ellos. Eso ha sido todo por hoy. Espero y les haya gustado esta leyenda. Si es así, no olvides comentar, y dejar tu like. Gracias. 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 Gracias.